La obesidad entre adultos Los últimos datos de la FAO estiman que la obesidad entre adultos afecta a 672 millones de personas, que el número de personas subalimentadas aumentó en el año 2017 por tercer año consecutivo, alcanzando la cifra de 821 millones. Supone el 11% de la población mundial. Y que el hambre oculta, lo que llamamos deficiencias de micronutrientes, afecta a 1.500 millones de personas. No solo es comer, es comer bien, de forma nutritiva. Este año, el Día Mundial de la Alimentación, pretende recordar a la comunidad internacional su compromiso político de radicar todas las formas de malnutrición. Y pretende también reclamar que alcanzar el hambre cero en el mundo para 2030 aún es posible. Deseo subrayar también que República Dominicana tiene una importante presencia en la visibilidad y compromiso internacional de la seguridad alimentaria. Pues la excelentísima señora vicepresidenta Margarita Cedeño es embajadora extraordinaria de la FAO. A partir de esta posición, coayuva a difundir nuestro mensaje como organización de conocimientos y acciones. Además, la señora Guadalupe Valdés, que fue la primera coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre en América Latina y el Caribe, es ahora nuestra embajadora especial hambre cero para la región. Bueno, y ya saben, es la embajadora especial para la región, América Latina y el Caribe. Guadalupe Valdés, precisamente, nos acompaña en este día. Estas eran palabras del representante de la FAO en República Dominicana en el acto que tuvo lugar ayer en el Palacio Nacional. Muy buenos días, Guadalupe. Buenos días, Cede. Qué bueno que usted esté aquí. En la cosa como es. En la cosa como es. Vamos a hablar de la cosa como es en materia alimentaria, la seguridad alimentaria, que se habla tanto, la soberanía alimentaria, que es otro criterio. Usted que ha estado integrada, recordemos que Guadalupe fue diputada, después de ser diputada de la República, ha estado integrada a estas labores. Nos dijera un poco, una perspectiva internacional, pero también nacional de este asunto. Ayer, precisamente, el presidente dominicano anunciaba todo un plan. ¿Cómo lo ve? Bueno, efectivamente, en el día de ayer, a nivel mundial, se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación y llegamos a este día con unas cifras sumamente preocupantes a nivel global. Esto significa que hoy día el hambre nueva vez está aumentando. 821 millones de personas pasan hambre en el planeta. En América Latina y el Caribe, que teníamos en los últimos años una tendencia a ir disminuyendo, las cifras de hambre nueva vez están aumentando y hoy tenemos 42 millones de personas en situación de hambre. ¿Cuáles son las causas por las cuales está aumentando el hambre en el planeta y en nuestra región? Son tres causas fundamentales. Por un lado, la situación de conflicto. Tenemos varios países en situación de tensión, de conflicto, que disminuye la posibilidad de producción o de que la gente pueda tener acceso a alimentos y alimentos de calidad. Una segunda causa es el tema de la migración. La migración que hoy día no se da por decisión de las personas, sino en la mayoría de los casos por obligación, porque tienen que abandonar sus territorios justamente porque no tienen hambre, porque no tienen los alimentos para satisfacer sus necesidades o no tienen los ingresos requeridos para poder satisfacer de manera digna sus necesidades básicas alimentarias. Y la otra razón son los desastres naturales fruto de los cambios climáticos. En el caso de nuestro país, en el día de ayer hubo un hecho importante, un avance para el país en el hecho de que fue lanzado el plan cuatrienal para soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, que está contenido en la ley 589-16, que fue la ley que nosotros, como diputada nacional al Congreso, el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, y casi todos los legisladores y legisladoras, porque además fue una ley que se aprobó a unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para garantizar el derecho a la alimentación. Me gustaría hablar un poco de lo que implica esa ley, pero antes de entrar, así como detalladamente, vamos a escuchar lo que decía ayer el Presidente de la República cuando anunció precisamente en ese acto en el que usted estuvo presente. Vamos a escuchar lo que decía el Presidente sobre este plan para la República Dominicana. Hoy 16 de octubre celebramos el Día Mundial de la Alimentación. Es una fecha que nos recuerda que aún en el siglo XXI debemos aunar esfuerzos en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza a nivel global. Creo que es la fecha más apropiada para anunciar en nuestro Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria Nacional. Un plan que creará las condiciones para que todas las dominicanas y los dominicanos tengan acceso a los alimentos que necesitan para desarrollar vidas dignas y sanas. Un plan para que todo niño o niña esté nutrido adecuadamente, que toda mujer en estado de embarazo o lactancia tenga a su disposición las vitaminas y suplementos necesarios para que todas las personas que por enfermedad, discapacidad o vejez que necesiten ayuda tengan instituciones encargadas de aplicar medidas de asistencia con el fin de recibir una alimentación apropiada. Porque, aunque hemos dado grandes pasos para combatir los males del hambre y la desnutrición, aún siguen siendo grandes problemas que enfrenta nuestro país en particular y la humanidad en general. Para hacernos una idea de su magnitud, según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 820 millones de personas en todo el mundo sufren desnutrición. Esto es uno de cada nueve personas que aún no tienen asegurados los alimentos que van a ingerir durante su vida diaria. Bueno, ahí veíamos lo que decía el presidente. Yo no sé si, Guadalupe, usted que está manejando este tema, si hay datos específicos de la realidad del hambre en República Dominicana, que es una pregunta, sería la primera. Y la otra sería, ¿cuáles son las medidas que implica ese plan que ayer anunció el presidente? Sí, hay datos concretos para la República Dominicana, así como lo hay para cada uno de los países de la región y del mundo. Estos datos están contenidos en el último informe de seguridad alimentaria y nutricional que lanzó la FAO en el mes de ahora en octubre. En el caso de República Dominicana, si bien hemos disminuido la cantidad de personas en situación de subalimentación, este último informe registra que aún tenemos 12.3 millones de personas en 12.3%, o sea, más de 1.200.000 personas en situación de subalimentación. 1.200.000 personas. ¿Subalimentación qué significa? Significa que esa cantidad de personas no están adquiriendo cada día las energías, las proteínas, los carbohidratos necesarios para poder tener una alimentación de calidad. En el caso, por ejemplo, de uno de los temas que fueron mencionados ayer en el lanzamiento del plan, que es el de la lactancia materna, que es una estrategia fundamental para lograr erradicar el hambre en el 2030, aún en el país tenemos solamente un 7% según la INDESA del 2013. En otros datos se dice que estamos aún más bajos, en el 4.5% de lactancia materna, cuando deberíamos de tener un 60, 80, 90% de lactancia materna. Y todo esto requiere de políticas públicas integrales. No es posible erradicar el hambre si no hay una inversión en el presupuesto general del Estado que sea de manera integral. Tiene que haber recursos en el presupuesto. Fue anunciado ayer por el ministro Montalvo. Esperemos que así sea para el año 2019. Pero tiene que haber recursos en el tema, por ejemplo, del Ministerio de Educación para todo lo que tiene que ver con la alimentación escolar, con la lactancia materna. Tiene que haber recursos, no solamente para hacer campañas, sino para garantizar que se cumpla la ley de lactancia materna, que no se le dé las fórmulas a las personas, a las mujeres, cuando acaban de dar a luz, tanto en los hospitales como en los centros privados. Tiene que haber recursos para invertir en las áreas rurales, en las mujeres que producen en las áreas rurales. Tiene que haber asistencia técnica. Tiene que haber derecho a la tierra. Tiene que haber derecho al agua. Tiene que haber inversión, por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales, para que haya realmente políticas públicas que garanticen no solamente la cantidad de productos que se necesitan para alimentar a la población, sino que estos productos sean de calidad. Hoy día, las enfermedades principales que estamos teniendo a nivel del país, por ejemplo, el 50% de las mujeres sufren de obesidad. Igualmente, hay una gran cantidad de niños que tienen una situación de obesidad y sobrepeso. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a una alimentación saturada en grasas, en sales y en azúcares. Entonces, es fundamental que en el Ministerio de Educación se cambie la dieta que se está dando a los niños por una dieta realmente de calidad que se invierta más en frutas y en verduras, pero además que estas frutas y verduras no estén producidas de manera dañina para el organismo, que no estén producidas con agrotóxicos, con fertilizantes, que generan otro tipo de enfermedades renales y que generan muchas veces, incluso en España hay una campaña que dice que muchas veces esos fertilizantes, esos agroquímicos son un veneno para la población. Bueno, pues ojalá y esto se logre en Guadalupe. Yo quiero agradecerle que usted esté esta mañana acá y obviamente al terminar esta conversación sobre todo el plan de hambre cero y todo lo que implica esta declaración del gobierno dominicano, que si usted quiere más información, en la misma página de la presidencia está. No puedo obviar que usted fue diputada. Una opinión breve, tenemos dos minutos, sobre eso que ustedes van a ver ahí, el señor Pedro Botello. Lo pueden poner nada, un poquito, cuando él llama, cómo se llama. Y entonces que Guadalupe nos diga qué opina usted de eso. Un momentito, un momentito, un momentito, Botello. De ser dominicano, de ser dominicano, de ser dominicano, de ser dominicano, presidente. Un momentito, Botello. De ser imprudente, tranquilo. Un momento, jóvenes. Yo quisiera que prestáramos atención. Por eso, estamos leyendo el informe que fusiona seis proyectos de seis legisladores, incluido uno que ya no está aquí, que hasta nos estamos encargando nosotros, que lo que se haya depositado, nosotros también recogerlo. De manera que prestemos atención, compañeros. Pueden hacer las conversaciones bilaterales, pero que su intensidad de voz no contravenga ni se convierta en interferente con las ondas que se emiten a través de estos micrófonos. Adelante, Botello. Sin embargo, presidente, el que hable en este momento solemne después de mí, si habla para mí es un burro. Bueno, Guadalupe, ese fue el ambiente de burro, de ladrón y de todo, porque hay una parte que no quedó. Yo tenía un video que se llama Repel, pero que se escucha un poco más amplio de lo que se decía por debajo ahí. ¿Qué opina usted de una sesión de una Cámara de Diputados? Si se puede llamar sesión en esas condiciones. Bueno, esto es una vergüenza. Es una vergüenza de la falta de institucionalidad, de criterios que tienen, que se vive en el hemiciclo. Y por eso quisiera terminar tanto esto que acabamos de ver como todo el tema de Hambre Cero con una frase de Monseñor Arnulfo Romero, hoy santo, que dice, sin cambios estructurales seguirá el malestar. Necesitamos un profundo cambio de nuestro sistema social, político y económico. Esta es una frase que citó Susy Pola en su artículo de esta semana, donde ella analiza el tema de cómo necesitamos avanzar realmente en el país para lograr erradicar el hambre en el 2030. Bueno, pues, ahí está. Hay que cambiar estructuralmente. Gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe, por estar esta mañana. Gracias al padre Darío Taveras y, por supuesto, a todos ustedes. Para la gente que nos ve en Estados Unidos, en España y en algunas áreas que nos ven, a través de YouTube, nuestro canal, pues, hoy hemos tenido problemas en parte de la transmisión. Estaremos recuperando, por supuesto, todos los videos que hay un equipo que lo pone disponible en breve. Así que, bueno, lo superaremos. Fue una situación técnica. Por supuesto que en las demás redes sociales sí hemos estado presentes. Gracias a todos. No olviden suscribirse. Si hacen ese signo de que les gusta, eso es positivo. Si se suscriben también, vamos a hacer de este un canal de todos nosotros para decir la cosa como es, hacerlo crecer y regar la voz. Gracias, muy agradecida, muy honrada de poder compartir cada mañana. Aquí estaremos. Hoy yo vuelvo aquí a las 2 de la tarde por Tele Radio América y Televisión Dominicana porque estoy haciendo el programa de Zapete que estará dos semanas fuera. Así que, en un ratito nos vemos. Le tengo el caso de un ginecólogo que violó a una joven de 18 años mientras la atendía. Eso fue en el Distrito Nacional. Pero también hay otro caso ya en Santiago con otro proceso. Eso se los cuento en el Jarabe de esta tarde. Allá nos vemos. ¡Gracias!